Bienvenidos a una receta más en ComíArte. Hoy vamos a hacer una receta que me pidieron muchísimo que son unas pataconas en la airfryer, así que comencemos. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es plátano bien verde y lo vamos a pelar normal. Tengan en cuenta que no vamos a usar mucho aceite, si vamos a usar pero muy poco, entonces vamos a pelar nuestro plátano y nuestro acompañamiento de hoy va a ser un rico guacamole, así que no se lo pueden perder porque está buenísimo. Bueno, ya está pelado el plátano, pero hay que tener en cuenta de quitarle todas estas cositas porque eso sigue siendo cáscara, entonces tratamos de como de raspar con el cuchillo, no pasárselo tan profundo, que eso sí ya va cayendo más fácil. Bueno, ya ha terminado de pelar bien nuestro plátano, vamos a partirlo más o menos de una medida de dos dedos. Vamos a hacerlo más o menos diagonal, acá la embarré. Me gusta diagonal porque al momento de aplastarlas queda mucho mejor. Entonces vamos a hacerlo acá. Recuerda que todos los ingredientes y el paso a paso, si no quieres ver todo el vídeo o dices, ay, yo quiero leer la receta, también se encuentra en www.comiarte.com. Listo, ahora vamos a colocar nuestros plátanos en un bol o en una vasijita y colocamos, yo tengo aceite en spray, ustedes pueden colocar aceite de oliva, puede ser o el aceite que ustedes prefieren. Vamos a agregarle un poquito de sal, yo le voy a agregar un poquito de pimienta para que vaya tomando sabor y las especies que ustedes quieran. En mi caso le voy a agregar orégano. Me gusta mucho el olor, es más aromatizante la verdad y por eso me gusta agregarle. Ahora tomamos nuestra air fryer o freidora de aire y colocamos nuestros plátanos ahí. Es casi el mismo proceso, es el mismo proceso que hacemos cuando lo hacemos en aceite. Sólo que con mucho menos aceite, evitamos menos olores también. Y el proceso me parece igual y simple, sin peligro también de que nos quememos con ese aceite. Listo. Acá retiramos. Listo, ahora metemos y vamos a colocarnos a nuestra potencia máxima que es 200 grados por 15 minutos. Recuerde que a la mitad del tiempo debemos darle la vuelta, entonces hay que estar pendientes de eso también, que no se nos vaya a quemar porque ahí sí no aguanta. Por otro lado vamos a empezar con nuestro guacamole y acá tenemos ya todos los ingredientes listos. Pues nuestro principal ingrediente es el aguacate y recuerden que debe estar muy maduro para hacer el guacamole. Entonces en un bol vamos a agregar nuestros nuestro aguacate. Lo mejor es hacerlo con una cuchara. ¿Cómo sabemos si el aguacate está blandito? La verdad prácticamente el aguacate no lo dice porque al tocar lo por fuera, se siente. Recuerden compartir nuestra receta si les gusta y decirnos qué de pronto quieren que les cocinemos. Acá vamos a partirlo un poco, a pedazos más pequeños. Aunque este guacamole se puede hacer en licuadora, en procesadora, esta vez quiero hacerlo a mano. Porque me gusta sentir también como el cilantro ahí picadito, la cebolla picadita. La verdad me parece mejor. Vamos a echarle unas gotitas de limón, para que no se nos ponga negro nuestro aguacate. Y lo vamos a reservar un momento. Ahora les quiero contar que aquí tengo desangrando nuestra cebolla roja, que es la cebolla que más me gusta. Simplemente le eché un toque de sal y vinagre. En mi caso vinagre de manzana, que es como el menos fuerte para mí. Vamos a proceder a cortar nuestro tomate. Y como recomendación que les doy, si ustedes quieren quitarle la cáscara muy bien, pues en esta receta no lo voy a hacer. Pero sí le voy a quitar la parte central del tomate, que son las semillas, como se dan cuenta. ¿Por qué las voy a quitar? No me gusta sentir casi las semillas en un guacamole. Y por otro lado, estas hacen que el guacamole se ponga muy aguado. Entonces no queremos esa textura en nuestro guacamole. Ya retirada nuestra semilla, simplemente los cortamos en cubitos. En este caso, no tan pequeños, no tan grandes. Como les digo, pues la idea es sentirlos, pero también que no queden exagerados. Y colocamos nuestros tomates, nuestro tomate, en el aguacate, donde tenemos el aguacate. Listo, reservamos un momento. Y vamos a revisar nuestras pataconas, a ver cómo van. Ya tenemos acá la pinza. Y miren cómo van las pataconas. Ya le podemos ir dando vuelta a nuestras pataconas. Seguimos con nuestro guacamole y en este momento voy a lavar nuestra cebolla, porque hay que retirarle bien el vinagre para que no quede ese sabor tan fuerte. Bueno, ya lavada nuestra cebolla, vamos a agregarla al recipiente. ¿Cómo trituramos el aguacate? Simplemente con un tenedor y vamos con las paredes de nuestro bol, vamos a machacarlo. Y miren que cuando el aguacate está bien maduro, es mucho más fácil triturarlo, de verdad que sí. Así que tengan en cuenta mucho eso, esa parte que el aguacate esté bien madurito. Bueno, y nuestro toque final que no puede faltar en la comida colombiana, es nuestro cilantro. Vamos a picar nuestro cilantro lo más pequeñito posible. Vamos a agregarlo y vamos a mezclar. Por último, que no puede faltar tampoco, es agregarle sal a nuestro guacamole y todas las especias que quieran. Yo en mi caso voy a agregarle ágil líquido, unos punticos nomás, para darle ese sabor picante y un poquito de orégano también. Para que quede un poquito más cremoso, voy a agregar solamente una cucharadita de crema de leche. Y terminamos de mezclar. Y así podemos reservar nuestro guacamole mientras terminamos las pataconas. Miren que esto es súper rápido hacer un guacamole, de verdad no necesita nada raro. Es simplemente mezclar, no necesitamos ni procesadora como se dieron cuenta. Vamos a volver a ver nuestras pataconas, a ver cómo van, si les faltó un poquito. Yo creo que sí les faltó unos cinco minuticos más, aunque vamos a hacer el ensayo de una vez. Es igual a como le enseñé el patacón normal, que es en aceite. Y vamos a aplastar. Y miren cómo queda de bonito nuestro patacón. Si se dan cuenta ya sale el humo todavía de que está súper caliente, de verdad que está súper caliente. Pero no tenemos esa preocupación de que nos vamos a quemar con aceite. Entonces, así vamos a hacer con todos nuestros trozos de plátano, hasta tenerlos todos aplastados. Bueno, ya tenemos listas nuestras pataconas todas aplastaditas. Y lo que yo hago es hidratarlas en agua, al clima o fría. Para que no me vayan a quedar tan secas al momento de hacer la segunda fritada. Y ahora simplemente las volvemos a colocar en nuestra freidora. Podemos agregar un poquito más de sal. Y vamos a agregar nuestro aceite en spray. Las volvemos a poner 15 minutos a potencia máxima. Bueno, ya pasó la mitad del tiempo, así que vamos a ver estas hermosuras. Y ya están duritas. Vamos a darle la vuelta a cada una de ellas. Y si ustedes quieren volverle a agregar otro toquecito de aceite, lo pueden hacer. En realidad, no gastamos mucho aceite, como se dan cuenta. Y quedan súper deliciosos. Bueno, ya terminaron nuestras pataconas. Y miren esta belleza. Ya aquí tenía unas listas en nuestro platito. Y ahorita vamos a hacer la prueba de calidad, para que ustedes se den cuenta de que sí quedan tostadas. Y listo, espero que les haya gustado mucho este plato. De verdad que sí, ya vamos a hacer la prueba. Vamos a coger esta que ya está fría. Y vamos a untarla con ese guacamole. ¿Cómo escucharon? Más tostada no puede estar. Bueno, espero que les haya gustado el video, como les decía ahora. Y compártanlo, por favor, a todos sus amigos, su familia, a todos los que tengan la freidora de aire. Para que ahorren aceite y se collen un poquito más. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Muy rico. Chau.